La verdad es que estas no faltan. Así, al pasar, recuerdo las que separan a zurdos y dientros, a pequineses y mocovizas, a prentes y murientes, a gestantes y prostitutas, a optimistas y a misterios, a sacerdotes y a ruaneros, a exorcistas y maricones, a baratos y gobernantes. Ahí con pródigos y detectives, a borges y sábados, a mayorduras y minunitas, a pirotécnicos y bomberos a borges, a mujeres y feministas, a cuarianos y traurinos, a profilásticos y revolucionarios, a vírgenes e incontentes, a gnósticos y conanillos, a importales y suicidas, a branceses y no branceses. Acordo a verguísimo plazo, todas son sin embargo, no hay amas. Hay una sola grieta, despedidamente profunda, y en la que media entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde, pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros, para ahondarla. Señoras y señores, a elegir, a elegir de qué lado ponen el pie. Churdos y dientros, premites y miopes, pequineses y concomitas, optimistas y asistenios, de carnes y protiputas, sacerdotes y abanderos, y los pródigos y efectivos, bórges y sábados, mayúsculas y minúsculas, mujeres y feministas, a cuarianos y traurinos, profilásticos y revolucionarios, franceses y no franceses, y portales y suicidas, y los técnicos modelos, muy rebeldes, a cuarianos, caudinos, exorcistas y maricones, militas arterios, que placen, caudinos y frutas, exorcistas, baratos, baratos, personas. Señoras y señores, a elegir, a elegir de qué lado ponen el pie. ¡Gracias!